... Señoras y señores, muy buenas noches tengan todos ustedes. Hoy es jueves 5 de diciembre de 2019. Los saludo con el gusto de siempre a un programa de cumplir ya 10 años al aire a través de Canal 3 Tamas Visión por TV Cable de Tamas Unchal. Y por supuesto muy contento de llegar a sus hogares. Les recuerdo que estamos en vivo. El saludo muy cordial a nuestros amigos en los diferentes lugares hasta donde llega la señal de Canal 3. Y por supuesto a través de la internet de Vigiano Tamas Visión. El deporte de nuestra querida Sultana de la Huasteca y la región. Hoy quiero enviar un saludo muy cordial a la delegación del Pozo Encantado. Ha iniciado ya el nuevo torneo de fútbol. Por supuesto también el torneo regional de básquetbol. Esta semana queda suspendido de acuerdo a la información de la directiva. Pero hablaremos del fútbol un poco más adelante. Pero el saludo para todos ustedes. Bien, pues qué bueno que dos disciplinas deportivas acaparan la atención. Desde luego el básquetbol que este año anterior generó una chispa explosiva de mucha calidad con el torneo nacional de Tamán. Pero también quiero enviar el saludo muy cordial hasta la delegación de Chapulhuacanito. Nuestros amigos que nos ven a través de Canal 3 Tamas Visión por TV Cable de Tamas Unchal. Por supuesto que ya los mueve el fútbol. Y hablaremos de los Tigres de Chapulhuacanito. Que la semana anterior ante Mamá Linda empataron a dos anotaciones con un golazo del Cheve Gómez. Pero una jornada antes habían caído ante la serigráfica El Colero. Hablaremos del fútbol diamante y desde luego de los Tigres de Chapulhuacanito. Un saludo cordial a toda nuestra gente en esta delegación. No hay fútbol. Esperemos que muy pronto se decida ya quién va a tomar las riendas de la directiva que tiene su sede en el campo Justo Sánchez-Caro de Laurel. Hace falta por muchas circunstancias la vendimia que se pone ahí en el campo Justo Sánchez-Caro de Laurel. Que ayuda a la economía de Chapulhuacanito. Y a los que van a ofrecer sus artículos en este escenario. Desde luego lo más importante la convivencia que se genera a través del balompié. Y esperemos que pronto pueda girar la pelota de fútbol en este escenario. Pero mientras tanto el saludo cordial a todos nuestros amigos allá en Chapulhuacanito por supuesto. En los diferentes barrios y colonias de Tamazunchale. Desde Loma Bonita, Buenos Aires, El Piñal, Loma Linda, Zacatipán, Los Tamarindos, Temamatla, La Colonia Juárez, La Colonia XW, El Barrio San José, El Barrio San Miguel, El Barrio San Juan, El Barrio del Carmen, El Barrio de San Rafael, Los Naranjos, El Conjunto Habitacional, El Sol. Bien pues contento de llegar a sus hogares y poder informar de lo que sucede en nuestra zona. En las diferentes disciplinas deportivas por supuesto. El saludo cordial hasta la Jacarandosa, Matlapa. Sus naranjeritos lograron la monarquía en la categoría poni en la Liga Municipal Interescolar de Fútbol. Vamos a platicar un poco de ello más adelante. También hay básquetbol comunitario. Hay fútbol municipal allá en la Jacarandosa, Matlapa. Esperemos también hablar de lo que sucede en esta organización deportiva que la semana anterior tuvo un partido estelar entre el Mango contra la Sirena. Un par de roscas monumental. Mucho mejor fue el duelo de Porras allá en el Coloso de Mateplaste. Pero hablaremos de ello un poco. Y desde luego el triunfo también de Picholco sobre el Cebeta 122. Vamos a hablar de diferentes actividades deportivas, las finales de San Rafael. Pero el saludo cordial allá a nuestros amigos hasta Matlapa. Y por supuesto a la tierra mágica del Caracol y del Café donde hizo su aposento Sir Edward James. También el saludo cordial a nuestra gente. Se viene la finalísima mañana viernes o este viernes 6 de diciembre en punto de las 3 de la tarde Santa Mónica versus Deportes. Edu, hablaremos de ello un poquito más adelante. La verdad que pues será una finalísima con un sazón especial. Y con esto pues vamos a abrir. Quiero enviar también el saludo especial y muy cordial a nuestros amigos que nos ven a través de la Internet. Vigiano Tamas Visión. Para todos ellos en diferentes lugares de nuestra zona, en otras partes del país, en la Unión Americana. Donde muchos amigos se conectan y se enteran a través de Canal 3 con la distinta programación que se tiene. De muchas actividades, no tan solo deportivas, de nuestra Sultana de la Huasteca y de toda la prodigiosa región huasteca. Que vaya que tiene pues muchas imágenes que se brindan a través de este portal y a través de Canal 3 Tamas Visión. Contento de llegar a sus hogares. Les voy a platicar pues sobre esta finalísima, no sin antes enviar a nombre de la familia deportiva de Tamasunchal y la región. Nuestro más sentido pésame a nuestros amigos Juan Francisco Reséndiz Calderón, Jorge Reséndiz Calderón. Y también a Jorge Reséndiz Junior por el sensible fallecimiento de su señora madre, la señora Hortensia Calderón. Pero por supuesto a la demás familia de la señora Hortensia, que en paz descanse, pues nuestro más sentido pésame. Juan Francisco y Jorge han sido dos destacados futbolistas de Tamasunchale. Y pues Juan Francisco, incluso apodado El Mono, todavía pues sigue practicando el balompié. Su último campeonato con el equipo de telesecundaria en el Fútbol Máster de la Majaca. Así que pues nos unimos a esta pena. Un abrazo para ellos, para su familia. Esperemos que el Todopoderoso genere el bálsamo para acariciar su alma herida. Continuamos rápidamente y les decía, abriremos con esta gran final del Fútbol Municipal de Gilitla. Para este viernes, el viernes a las 3 de la tarde va a iniciar esta finalísima muy especial. Santa Mónica de Raúl García es el favorito para acomodarse la corona. Esto de favorito simplemente es en el comentario, es en el papel, porque finalmente lo que sucede allí en el rectángulo de las pasiones, lo que desprenda los 453 gramos de alma será lo determinante para saber quién logra la monarquía. Deporte se duco en un grupo de jugadores también que al menos seguramente estarán mostrando mucha actitud para tratar de apropiarse de la corona. Esperamos un partidazo este viernes a las 3 de la tarde en el campo del Caracol, del Cosolo, del Café, allá en Gilitla, vigilado por el Cerro de la Silleta. Y pues además de toda esta presentación de los 22 guerreros que saltarán al rectángulo de las pasiones, pues será la culminación del homenaje para Magdaleno Martínez Ramírez, un destacado gilitlense que no solamente ha enarbolado la bandera del balompié, seleccionados de juvenil allá con el equipo Covach 8 de Gilitla, en diferentes selecciones de Gilitla, tanto en la categoría libre como veteranos, máster y ahora ya en diamante, pues en su momento logrando varios campeonatos para el fútbol gilitlense. También fue líder de los equipos que lograron disputar campeonatos en el balompié regional. La verdad, un destacado deportista, pero también importante en la vida social y política de este municipio, la perla de la Huasteca, de este municipio como lo es Gilitla. Bien, pues al reconocimiento para Magdaleno Martínez Ramírez, a quien envío un saludo muy especial, a Leno como lo conocemos, aquí también en Tamazunchale y en su momento se le rindió homenaje. Estuve por allá en la ceremonia de inauguración de este campeonato que concluye este viernes y por supuesto será una fiesta deportiva muy especial, pero además con la sazón de recordar al Choco Bisuet, J. Carmen Bisuet, que lamentablemente partiera el universo de los espíritus también en este año. Pues al medio tiempo se va a estar dando una reseña, se va a poner el toque especial en la culminación de la temporada 2019 del fútbol municipal de Gilitla, entre Santa Mónica versus Deporte Sedú de Jorge Luis Roa, un choque frontal, un choque de dos carrocerías que tienen material humano para acomodarse en la corona. Ya lo dije, es cierto, Santa Mónica es el favorito, pero finalmente Deporte Sedú saltará con determinación y pues va en busca de apropiarse del trono, del cetro y de la corona. Así que veremos un gran partido de fútbol sazonado, no solamente por la intensidad y la verticalidad propia de este deporte, sino también por la clase y el talento. Varios jugadores saben qué hacer con la pelota en los pies y más en una finalísima como esta. Entonces los invitamos allá en Gilitla, en el campo del Caracol y del Café, para disfrutar precisamente de la culminación del torneo en honor a Magdaleno Martínez Ramírez, entre Santa Mónica versus Deportes Sedú. Pues ahí está entonces, con esto quisimos iniciar el programa, pues el penúltimo de este año, que ya estamos cerrando también el ciclo anual 2019. La verdad quiero agradecer al Todopoderoso por la oportunidad que me ha dado durante estos casi 10 años de estar al frente del programa Explosión Deportiva. Desde luego a nuestro director general, a la familia Tamás Visión, porque atrás de todo esto hay un apoyo formidable, la misma familia del profesor Jaime Hernández Vigiano, nuestro director general, y esa oportunidad maravillosa que un día me ofreció de poder estar en esta ventana y de contarles historias y de contarles muchas andanzas deportivas en los distintos deportes. He ido aprendiendo el calor que tienen las diferentes disciplinas, he ido aprendiendo de cada uno de ustedes, de los niños, de las niñas, de los jóvenes, de los adolescentes, de las personas adultas, de las personas adultas mayores, de toda nuestra gente. En verdad he ido aprendiendo, desde luego nutriendo todo esto, escuchando frases y caminando con todos ustedes. Es cierto, siempre lo he dicho, no soy un profesional ni de la conducción ni de la pluma, pero lo hago con mucha pasión para tratar de llegar, de contagiarles, muchas cosas positivas que desprende nuestro deporte en las diferentes disciplinas, porque hemos tenido oportunidad, incluso en este estudio han pasado beisbolistas, voleibolistas, basquetbolistas, ya ni se diga futbolistas, taekwondoines, también gente de Chotokan, de los diferentes deportes que se practican acá, diferentes actividades lúdicas, tratando de cubrir lo más que se pueda para tener imágenes positivas y productivas que contagien a los padres en estos tiempos de crisis, siempre lo digo y lo repito, no de crisis económica, sino de valores, es necesario que los padres y los hijos estén unidos y el deporte nos genera eso, estar apoyando a los hijos ahí, que verdaderamente son unos guerreros que se baten en el escenario y nosotros contagiados de esa chispa, movidos como marionetas al compás y a los movimientos de ellos, finalmente es algo que nos llena de mucha energía, por eso quiero agradecer al Todopoderoso esta oportunidad, a nuestro director general, el profesor Jaime Hernández de Vigiano, de poder cumplir en el siguiente programa ya los 10 años al aire, y por supuesto a todos ustedes, primordialmente que son la materia prima los deportistas, de cada uno de los diferentes deportes, el ciclismo, el atletismo, y si alguno se me escapa, finalmente todos han tenido la oportunidad de poder estar en alguna ocasión también en esta ventana de explosión deportiva de Canal 3, Tamas Visión, la verdad me siento contento y feliz de poder platicarles de todo este rollo deportivo, finalmente también como lo dije, lo hago con mucha entrega y con mucha pasión ese sello característico que sí del cual me puedo sentir orgulloso, porque recorrer toda la zona, desde Pizablores, Chapulhuacán, Santana, Jacala, y que de repente he estado acá en los diferentes rincones de Tamasunchale, de Matlapa, de San Martín, de Tampacán, de Gilitla, que por cierto estaremos por allá este viernes de Tanquián y de otras partes de la zona, incluso en otras partes del estado, del país, y hemos tenido incluso la oportunidad, ustedes lo saben, porque me apoyaron de estar en un mundial y en unos Juegos Olímpicos, así como en diferentes eventos, todo eso contagiado de esa chispa que nos generan los niños y las niñas, y la verdad es motivante. Lo importante es que estamos aquí, y que le damos también la oportunidad al deportista amateur, porque no solamente captamos los posibles boletines de la Federación Mexicana o de las federaciones de los distintos deportes, sino más abocados a nuestro deporte, a nuestros héroes que podemos impulsar, que podemos empujar, a poder trascender en este mundo deportivo. Y lo acabo de comentar en algunos programas, precisamente en la entrevista que tuve con el coach internacional de básquetbol, Mario Fernando Andriolo Sosa. El alto rendimiento es una circunstancia, lo importante es formar grandes seres humanos y a través del deporte se puede lograr eso, así que animo a los padres a que apoyen a sus hijos en las distintas disciplinas deportivas, que finalmente van a sentir esa energía positiva entre ambos para poder fortalecer la unión entre padres e hijos. Bien amigos, pues con ese pensamiento vamos a seguir en este programa, porque el tiempo se consume y tenemos una entrevista especial. Quiero agradecer en esta noche a mis patrocinadores, a Transporte Urbano Ponciano Arriaga. Tengo una entrevista precisamente porque acaban de lanzar, en este caso ya la app de Tupa. Usted va a poder traer la app de Tupa y saber la ruta que tienen los diferentes microbuses. También hay cámaras ya, tanto en las urbans como en los microbuses, para detectar cualquier anomalía, cualquier situación negativa que se presente en los micros o en la zona donde estén rodando. Finalmente es un beneficio que está buscando. Está a la vanguardia esta empresa, Transporte Urbano Ponciano Arriaga, desde luego Itutza. Pero vamos a escuchar una entrevista con el presidente de esta organización deportiva, el licenciado Moisés Hernández. Antonio, un poquito más, porque no solamente a Transporte Urbano Ponciano Arriaga, quiero agradecer este apoyo formidable para seguir recorriendo los diferentes espacios deportivos. También a Carnicería Hermanos Olvera de Matlapa, los hermanos Olvera que tienen esta carnicería. La verdad, pues les ruego también que les brinden ese apoyo, porque finalmente nos fortalecen con su respaldo. El hecho de patrocinar el programa, la verdad, mi reconocimiento para Carnicería Hermanos Olvera de Matlapa, que son fundamentales también en el trabajo que hago para la televisión tamazunchalense. Por supuesto, café de las dos huastecas, ubicados aquí en el Boulevard, a un lado de farmacias similares, muy cerca de Telmex. También el saludo cordial a don Ramiro, doña Lucía, por este apoyo formidable en el patrocinio del programa Explosión Deportiva. En verdad, un agradecimiento. Y por supuesto, Farmacia Disfarm, el doctor Luis Alberto Sánchez, es un reconocimiento muy especial, esas farmacias ubicadas en el Boulevard, ahí casi frente a Transportes Frontera, Farmacias Disfarm en el Boulevard, el reconocimiento también ubicadas allá en el kilómetro 1 en San Martín, a un lado de la clínica del IMSS o el hospital IMSS en Zacatipán. Ahí usted verá el anuncio de Farmacias Disfarm, el agradecimiento especial, entonces, para Tupa, para el carnicería hermano Solvera, para Farmacias Disfarm y para Café de las dos Huastecas, patrocinadores del programa Explosión Deportiva. Bien, vamos a ir precisamente con esta entrevista. En la siguiente semana estaremos visitando a Café de las dos Huastecas, a Farmacias Disfarm y también a carnicería hermano Solvera, para presentar precisamente tus especiales, en agradecimiento al patrocinio de este programa. Pero escuchemos al presidente de Transporte Urbano, Ponciano Arriaga, que nos habla de estas adecuaciones, de estas innovaciones, y de que la empresa está a la vanguardia aquí en Tamazunchale. Escuchemos lo que nos dice el licenciado Moisés Hernández Antonio. Renovarse o morir, actualizarse es parte de las empresas, de los individuos. Estamos en la organización de transporte urbano Ponciano Arriaga y con el presidente de esta organización, el licenciado Moisés Hernández, que ha sido un tipo impetuoso, que ha sido un tipo que siempre le ha gustado estar a la vanguardia. Licenciado, una empresa local que no solamente da el servicio a nuestra ciudadanía, sino que también tiene a varias familias prácticamente sustentándolos, porque los trabajadores de aquí dependen, y además a la vanguardia en un mundo que necesita las actualizaciones. Buenas tardes. Buenas tardes, Delvino. Sí, mira, pues orgullosamente podemos decir que somos una empresa 100% tamazunchalense, nativos de aquí, la mayoría de los socios, nuestros operadores. O sea, es una fuente de empleo muy grande, porque aparte de los operadores, pues tenemos a los chequeadores, se emplea, hay gente que son los veladores, los lavadores de los carros, los administrativos, los mecánicos, los soldadores, los soldateros. Entonces, es un mundo de gente que trabaja, que a lo mejor no la ves en la calle, pero que está detrás de un escritorio, del taller, y que podemos decir que, pues, a cómo está la situación actual, pues ellos mantienen sus empleos, porque no hemos tenido la necesidad de hacer recortes. Hemos mantenido nuestra plantilla laboral al 100% desde hace tiempo ya. Y ya que hablamos sobre ello, incluso la gente que se sube a cantar, que además, pues genera, pues vamos a decir, es parte de nuestra cultura, ¿no? Exactamente. Estudiantes indirectos, que realmente, pues, hablan de un altruismo, porque ustedes pudieran decir, ¿sabes qué? No permitimos. Y lo mismo también apoyando a estudiantes destacados. Esto habla de la sensibilidad, la causa social que tiene la empresa, ¿no? Es algo, fíjate, que ahorita que mencionan los estudiantes, es algo que también nos enorgullece, porque tenemos, actualmente trabajando, tenemos chicos de la normal, de la cuchilla, tenemos del TEC, tenemos de la autónoma, de esas tres instituciones muy importantes en nuestro municipio, que ellos trabajan los fines de semana, porque de lunes a viernes, pues, acuden a sus actividades escolares. Pero les damos la facilidad, de sábado y domingo, trabajar aquí en Tupa. Y, anteriormente, ya lo han hecho muchos, muchos otros, que hoy son profesionistas, que hoy son maestros, que hoy son ingenieros, y que se desarrollan en ciudades como Monterrey, como San Luis, pero que en algún momento de su vida, de su etapa de estudiante, aquí se formaron, como parte de Tupa también. Cuando inició este proyecto, porque ha sido usted uno de los pioneros, consideró, pensó, soñó en proyectar así el deporte, el... Pues el deporte también, pero no se hablará, el transporte. El transporte. El tamasunchale. Desde que hay algo que siempre lo recuerdo y no me olvidan. El fundador de esto, el ingeniero Luis Chávez Hernández, que en paz descanse, y el señor Rafael Horta, decía una vez, el ingeniero Luis Chávez, un día esto va a ser algo tan potente, tan poderoso, esta organización que estamos formando, que ni ustedes mismos van a saber lo que tienen. Entonces, y no se equivocó, y lo dijo en el año de 1991. Es lo que te estoy comentando, cuando formamos la organización. Y yo, créeme, si el ingeniero viviera, yo creo que se sentiría orgulloso, así como nos sentimos nosotros, que iniciamos este proyecto, y aún nos mantenemos aquí en pie y trabajando, que pues gracias a Dios estamos bien, y es algo que, créeme, que ha sobresalido más de lo que nosotros hubiéramos pensado, o más de lo que hubiéramos planeado. Claro, hemos trabajado duro, en equipo, y ahí están los resultados. Se han ido actualizando en cuanto a las unidades, hay unidades nuevas, hay urban para los barrios donde los camiones grandes no pueden entrar. Todo esto, pues, es parte del deseo de crecimiento de la organización. Sí, efectivamente, como tú mencionas, sectores como San Miguel, que era muy difícil el acceso con una unidad más grande, un camión, un microbus, a veces quedábamos mal con el servicio, por lo mismo, del espacio, de las calles muy reducidas, son zonas muy, con mucha pendiente. Entonces, hicimos la gestoría en su momento, con el compañero Juan de Dios Castillo, que pasa escase también, un luchador muy fuerte dentro de la organización, que fue un pilar también de los iniciadores, y pues hoy ya no está con nosotros, pero que fue impulsor de muchas cosas que hoy vivimos y trabajamos. Entonces, eso también nos ayudó mucho a mejorar nuestro servicio en el área de San Miguel. Y te adelanto que en unos días más se van a incorporar los urban más para ese sector. Inclusive vamos a revivir nuevamente lo que es Naranjos, pero ya con un sistema de urban. Especialmente también porque el acceso ahí hacia el sector de los Naranjos es muy reducido, es muy complicado. Entonces, con un carro de menos dimensión, para nosotros es más fácil dar el servicio, inclusive llegar hasta la parte alta a lo que es la colonia Vistermosa, que es una que también tiene pendientes fuertes. Entonces, trabajamos constantemente en mejorar nuestro servicio. Y aprovecho para hacer un reconocimiento también a mi compañero presidente de Itutsa, porque somos dos formaciones hermanadas, lo que es Tupa y lo que es Itutsa, que hoy somos un solo grupo, al licenciado Antonio Valeriano, que es el presidente de Itutsa, y que ha impulsado también muchos proyectos de los que actualmente tenemos. Entonces, mi reconocimiento público para él, que trabajamos en conjunto. LIC, se viene también otra actualización importante para los usuarios, debido a los accidentes de motociclistas, debido a situaciones que incluso pudiera ser un robo dentro de la unidad. No sé, cualquier detalle negativo que pudiera afectar a los usuarios y que finalmente van a tener esa oportunidad de poder a lo mejor revisar cámaras en un caso. Ojalá no se dé, ¿verdad? Pero finalmente es algo que piensa en el usuario. Sí, claro. Bueno, tenemos que estar a la vanguardia en tecnología. Afortunadamente tenemos esas herramientas. Tenemos las cámaras dentro de las unidades. Tenemos un área de monitoreo que por ahí ya tuvimos el gusto de mostrarte, donde diarios los ingenieros están operando, checando videos de las situaciones que van a hacer en el transporte urbano. Y eso nos permite tener la tranquilidad de ofrecerle al usuario un servicio de calidad, un servicio eficiente, un servicio que en su momento, a cualquier situación que pudiese suceder, como dices tú, se pueda aclarar inmediatamente a través de videos, a través de evidencias. Entonces, esa es una gran ventaja que hoy tenemos con la tecnología y la ocupamos, ¿verdad? Cuidan, aparte, el aspecto que pueda tener el trabajador del volante de la organización, en este caso que sea amable, que, pues, en este caso sea en beneficio total de quienes usan las unidades. Es en beneficio de ambos, ¿sí? Tanto del usuario como del operador. O sea, hoy en día levantar un reporte hacia un operador es bueno y es válido. Pero también el operador tiene la oportunidad de defenderse cuando no es cierto, porque a veces de repente hay situaciones que no son tan reales o como las cuentan. Entonces, hoy en día algunos videos nos sirven a nosotros como directivos de la organización y de la empresa analizar el perfil del operador, el comportamiento del operador, como tú mencionas. Entonces, las cámaras, si bien son de seguridad y que son una herramienta, pero también fue una ley que sacó el gobierno del Estado precisamente por la inseguridad que prueba en todo el Estado, pues nosotros nos sirve para evaluar al operador, porque el de ahí ve su comportamiento, el trato que le da al usuario, si maneja acceso de velocidad, si las puertas la cierran, si no hablan por celular, entonces todo eso se va evaluando. Todo eso lo hemos ido erradicando poco a poco. Sabemos que hay fallas, pero también trabajamos para irlas mejorando, irlas perfeccionando. ¿Cuál es la filosofía en ese aspecto de la Organización de Transporte Urbano Conciano Arriaga y de INTUTSA en relación al comportamiento que deben de tener los empleados ante la gente? Bueno, pues para nosotros siempre se requiere que el cliente es primero, ¿verdad? Que muchas veces a lo mejor el cliente, pues si te dicen que es azul, viene que es azul, o sea, no pasa nada, no cuesta nada. No se trata de pelearnos con el cliente, no se trata de discutir. Claro, aunque hay veces que también hay personas que, pues, vienen en una situación de algún problema y no andan buscando quién se las hizo, ¿no?, sino quién se las paña, ¿da?, como decimos, ¿da? Y muchas veces nuestros compañeros operadores son los afectados. Pero nosotros también, te digo, con esta herramienta tratamos de negar las situaciones y, obvio, pues siempre tratar de darle la mejor solución posible a situaciones que no son muchas, te recalgo. O sea, son situaciones no muy continuas, pero cualquier situación que hay se le da salida inmediatamente. Clave y determinante en cuanto a las motocicletas, porque de repente hay mucho accidente de motocicleta en Tamazunchal. Sí, fíjate que es algo que nosotros en las sesiones de consejo, al menos donde podemos participar, y en la sesión de consejo de transporte, donde está el presidente municipal, donde hay autoridades como el de tránsito, como el de la policía estatal, inclusive de policía federal, pues se recalca, o se pide mucho eso, ¿da?, que se regule malo de las motocicletas, porque es algo que está fuera de control, sinceramente. Yo me respeto porque hay motociclistas que sí acatan las medidas de tránsito, las reglas de tránsito, pero la mayoría manejan muy, muy, muy... Alta velocidad, ¿no? Alta velocidad, inclusive el problema no tan solo es para nosotros como transportistas, o como una persona que va volante, personas particulares, pero sobre todo más las personas que cruzan, vemos que hay mucha gente de la tercera edad que cruzan a una velocidad muy despacio, y pues esa gente corre el peligro de que, porque a veces uno como operador, como chofer, le da el paso a algunos peatones, y las motos rebasan por la izquierda, por la derecha, por donde sea, y ha habido situaciones en que han atropellado gente, peatones que van cruzando. No sé, eso es algo que yo creo que las autoridades sí le deben de poner más empeño. Esa es nuestra petición que hacemos a las autoridades en lo que es la realidad. Pensando en la gente, pues regularmente hacen, ahora en la fiesta de los muertos, ofrecieron una taza, vamos a decirlo así, especial para el chocolate, pero han hecho otros eventos donde se han rifado artículos. ¿Qué han pensado para los usuarios? Pues mira, en el transcurso del año tuvimos varias promociones. A principios, como en Semana Santa, hubo una rifa, me ha dado bocanje de boletos, se rifaron algunos artículos. En el mes de agosto, rifamos mochilas en el regreso a clases, manejamos la campaña Tupa te premia tu regreso a clases, donde se dieron kits de útiles, incluido una mochila, cuadernos, lapiceros, colores, tijeras, todo un kit muy completo. Y después vino la fiesta de Chantolo, donde ahí no fue rifa, fue canje, donde por 150 boletos tú te llevabas una taza muy bonita, con el logotipo de nuestra empresa y acorde a la fiesta de Chantolo. Entonces, en un principio se decía que era mucho boleto para una taza, sin embargo, con satisfacción yo lo juro te digo que fue un éxito. Inclusive hicieron falca tazas, mucha gente se quedó, con las ganas de cajer una taza. Entonces, eso también nos da a nosotros un panorama de la aceptación que tenemos con la gente y de que, pues, debemos ir mejorando. Ahorita le hemos estado haciendo la invitación a la gente a través de nuestra página, donde el día, tentativamente el día 5 de enero vamos a llevar a cabo otro evento, la posada tradicional que también hacemos para los niños que continuamente ocupan nuestro servicio, que hacemos aquí en el raro del Carmen. Y, pues, estamos preparando, pues, queremos que sea también un excelente evento. Trabajamos coordinadamente todos los socios, los directivos, y eso nos da la satisfacción de lograr hacer bien las cosas. El licenciado, se viene una fecha muy especial, lo que es la Navidad, se viene un ciclo nuevo, el 2020. Desde luego, ¿qué le podría decir usted a nuestra gente? Pues, que tengan la seguridad que trabajamos día con día todos nuestros directivos, nuestra gente en equipo, en mejoras, de brindar un mejor servicio, en ir renovando las unidades que ya se tengan que renovar, cumpliendo con todas las normativas y con todo lo que nos señala la ley de transporte. En ese aspecto, créanme que mejoramos y atendemos sus quejas también. Entonces, yo creo que nos deja un buen sabor de boca y nos da esa confianza y tenemos esa fortaleza de que tenemos una infraestructura para poder mandar un más servicio a la ciudadanía. ¿Y en relación a la fiesta de Navidad de Año Nuevo? Pues, desearles, desearles a todos nuestros usuarios que hay algunas buenas fiestas navideñas, un beli año, que pues todos lo hagan con medida, que no caigan en los excesos, porque a veces el aguinaldo y todo eso a veces se malgasta. Pues yo creo que hay que cuidar todo eso que puede estar tanto ganado a través del tiempo, de todo un año esperar ese beneficio. Pues hay que darle buen uso, ¿no?, con la familia, con los compañeros y pues llevarle toda la fiesta en calma, ¿verdad?, porque a veces los excesos también provocan accidentes y pues nadie quiere quitarle esa situación. Licenciado, el programa de explosión deportiva que ustedes patrocinan, a lo cual estoy sumamente agradecido, va a cumplir 10 años al aire. Usted es gente de deporte, incluso por ahí se me estaba colando en vez de transporte dije deporte porque lo conocí precisamente también. Siente un gran impulsor del deporte. Cumple 10 años al aire, se está poniendo un granito de arena para incidir en las nuevas generaciones, en hacer cosas positivas y productivas. Sobre este hecho de nuestro deporte en Tamazunchal, esos 10 años ya como programa, ¿qué pudiera decir? Primeramente, felicitarte, Elvino. Yo creo que eres una persona muy emprendedora, muy inquieta en ese aspecto. Yo creo que haces exactamente lo que te gusta. Y eso es bueno porque cuando uno realiza lo que le gusta, lo hace con amor, con cariño, con entrega, con pasión, podemos decirlo. Y yo creo que eso es lo tuyo. Lo definitivamente, tienes el perfil para eso que haces tú en tu programa. Yo creo que es un éxito. Porque si hablamos de 10 años, se dice fácil, pero es difícil mantenerse al aire tanto tiempo y tú lo has logrado. Entonces, pues, de parte de nuestra empresa Tupa, pues mil felicitaciones. Y pues seguirte apoyando con el patrocinio, para que tú puedas seguir adelante impulsando nuevas figuras, nuevos jóvenes que van sobresaliendo en el deporte, que tú los puedes proyectar a través de tu programa, que pues a través del internet lo puede ver más allá de nuestras fronteras, vea cómo se dice. Bien, Lee, gracias por esta entrevista y tienes la oportunidad de terminarla como usted lo desee. Quiero agregar algo muy importante. A lo mejor se nos pasó, se te pasó ahorita en la entrevista, la aplicación que acabamos de presentar nosotros, que se llama Abordo. Es una aplicación para todos nuestros usuarios, que nos va a servir para ubicar en tiempo real dónde viene cada unidad, a qué destino vas. La vez pasada te explicaba, te comentaba que, por ejemplo, en nuestro celular, podemos bajar la aplicación, tenemos un botón que te da la opción de Buenos Aires, el Sol con la Largo. En este caso, por ejemplo, tú que vives en la parte de San Miguel, en la parte de San Miguel, y puedes ver qué unidades andan para ese sector. Así mismo, la gente que va para el Sol, por ejemplo, y le marca qué unidades en este momento andan trabajando para el Sol, en qué parte están de la ruta. Y bueno, si alguien dice, voy a esperar la unidad, mientras voy a comprar algo, sé que la unidad viene en tal punto, pues le da tiempo. Entonces, esto es algo que estamos nosotros innovando aquí en el transporte, y me atrevo a decir que todo el Estado, porque no había una aplicación más que la de Uber. Hoy Tupa tiene su propia aplicación, está disponible, es gratuita, va a descargarla, y con orgullo te digo, esto es algo que mi compañero Antonio de Itucha impulsó mucho, impulsó mucho, y hoy en día es una realidad. Entonces, es algo que también, de lo que trabajamos, pues el mejor es de nuestro servicio. Gracias, Luis, por esta entrevista. A ti, muchas gracias. Ya vieron ustedes ahí al licenciado Moisés Hernández Antonio, presidente de Tupa, explicándonos varios detalles relacionados con esta empresa tamazunchalense, que apoya a muchos trabajadores de Tamazunchale, a las familias, y desde luego, un agradecimiento especial, como lo dije y lo recalco, por el patrocinio para este programa Explosión Deportiva de Canal 3, la más visión. Continuamos rápidamente, y les deseamos mucho éxito a esta gran empresa, en lo que viene, pues, en nuestra vida, prácticamente aquí en Tamazunchale. Bien, pues, continuamos, más actividad deportiva, déjenme comentarles que se celebraron las grandes finales del fútbol rápido de San Rafael, y en la categoría de segunda fuerza, Mega Viquiloliones, se enfrentaron en el pequeño rectángulo del barrio Bravo, ahí, en las inmediaciones del milenario Moctezuma, muy cerca del puente metálico, que es el símbolo de la Sultana de la Huasteca, también ahí abajo, prácticamente, vimos las incidencias, esto es el partido de San Rafael contra Tiempos Extras, pero tenemos imágenes también del encuentro entre Leones contra Megavik, Leones-Megavik, que se enfrentaron y que, pues, alargaron la definición del partido hasta la tanda de penales, los Leones agenciaron la Liga, el campeonato de segunda fuerza de la Liga Local de Fútbol Rápido de San Rafael, en su temporada 2019, apelando hasta la tanda de penales, 4 por 3, ante el conjunto de Megavik, los zarpazos finales, su portero, Arón de Jesús, fue clave y determinante, vamos a verlo, ahorita tenemos un especial de penales, ahí vemos precisamente este enfrentamiento entre Leones y Megavik, pues, Megavik saltó de perdón a vidas, y por eso no se consagró monarca, tuvo el dominio total del partido, incluso se puso arriba en el marcador, con anotación del zurdo, Carlos Godínez, que después del primer tiempo, con un par de roscas monumental, se vino el segundo tiempo, Carlos Godínez abrió por Megavik, y de esta manera, pues, se perfilaba Megavik, los de azul son los Leones, Megavik es el equipo contrario, y bien, pues, déjenme comentarles, cuando vemos allí, el gol de David Hernández, que empató los cartones, después de ese gol de el zurdo, tuvo otras oportunidades, vino David Hernández, lo metió, pero así como vieron ustedes, Arón de Jesús, en este momento, el portero de la playera amarilla, pues, finalmente fue quien incidió, para que Megavik, no lograra el campeonato, y se convirtiera en el llamerito, en este certamen deportivo, dos subcampeonatos consecutivos, del cuadro del sector del rastro, que dominó totalmente, incluso en la última jugada, de Carlos Godínez, pues, reventó su disparo a un lado del poste, impidiendo que Megavik, se pudiera llevar la monarquía, pues, después del 0-0, no hubo tiempos extras, se vinieron los penales, y ahí ustedes van a ver, lo que sucedió, tenemos un pequeño especial de penales, vamos a verlo, a disfrutarlo, y pues, así se coronó el equipo de Leones, en la gran final, de la categoría de segunda fuerza. En la situación deportiva, estamos en la finalísima de segunda fuerza, entre Leones y el equipo de Megavik, el primer gol de Zúñiga, que se pone adelante, el equipo felino, después de una finalísima, atractiva, la verdad, los dos equipos se comportaron, dominó en la segunda mitad, el equipo de Megavik, falló mucho, muy bien el portero, que vemos ahí, que precisamente, le dio el campeonato a Leones, allá en el Mangal, ahora vemos aquí, la verdad, pues, haciendo un buen trabajo, este portero, no es, vamos a ver aquí, al, Luzano Godínez, con la oportunidad, desde el manchón penal, y ahí está el gol, se empata, el marcador interesante, la verdad, uno por uno, son tres penales, vamos a ver, aquí está el número 17, segundo disparo, del equipo, Ever Samuel, con la oportunidad, por el equipo de los Leones, el disparo, por el centro, de la portería, en medio de las piernas, al popular, Aguachi, se le, escabulló la pelota, ahora vamos a ver, al sur de Godínez, de los jugadores importantes, que tuvo la oportunidad, incluso, de darle, el campeonato a Negari, que hizo el gol, tuvo más oportunidades, la última jugada, en el último instante del partido, y a un lado, del poste, se fue la pelota, vamos a ver al sur, con la oportunidad, ante el cancerbero, del conjunto de los Leones, está la oportunidad, y el gol, lo había detenido el portero, sin embargo, la pelota, le hizo un extraño, y finalmente, termina el fondo del arco, siguen empatados, en el marcador, se viene la definición, vamos a ver aquí, a nuestro jugador, así Carlitos, nos auxilia, con el nombre, Miguel, Miguel Santez, con la oportunidad, de poner adelante, el conjunto feliz, vamos a ver, si puede, clavar el gol, y lo mete, pues, un gol, un gol de Cambro, y ahora, la oportunidad, va a ser, aquí, para el Mowgli Contreras, que no tuvo, el partido, que hubiese deseado, dentro del escenario, pero vamos a ver, cómo se comporta, el Mowgli Contreras, desde, la mancha penal, con la oportunidad, de darle el campeonato, a Megavik, tuvo oportunidades, incluso, ocasionó, que el equipo, de los Leones, les emparejara, los cartones, después de perder, la marca, en la segunda mitad, del gol, del empate, de David Hernández, aquí, tiene la oportunidad, de reivindicarse, el Mowgli Contreras, una oportunidad, extraordinaria, de poder regalarle, el campeonato, a Megavik, hay que recordar, que es el subcampeón, viene de perder, la finalísima, ante, el equipo, de Turismo Express, pero vamos a esperar, cómo se define aquí, el campeonato, no hay balón, se extrañan, los 453 gramos, de alma, por ahí, deben conseguir, un balón, para agilizar esto, porque se viene, el tiempo encima, para los finalistas, estamos disfrutando, ahí vemos ya, a tiempos extras, que va a ser el equipo, que va a competirle, a San Rafael, San Rafael, totalmente en rojo, que vemos por este lado, y bien pues, ahí viene ya, el balón, Espinosa, lo acaba de poner, pues se regresa la pelota, como que, se niega a entrar, a la cabaña, del conjunto, felino, en este momento, vamos a ver, cómo se comporta, el portero, la oportunidad, extraordinaria, para el Móbley Contreras, de reivindicarse, lo van a, va a venir el cobro, si, ya lo observó, Carlos Mejía, lo va a ubicar, el portero, en este momento, y le va a meter, alma, vida y corazón, el Móbley Contreras, Julio César Contreras, es el Móbley, vamos a ver, que hace bien, el disparo, ahí, sigue empatado, el marcador, no pudo, muerte súbita, por ahí viene Miguel, desde la montaña, de Palitla, que ha jugado, por allá, desde Palitla, este también, directivo, de la liga local, de fútbol, rápido, de Palitla, vamos a ver, vamos a ver a Miguel, si puede aquí, conseguir la anotación, ahí está, Miguel, con la oportunidad, y el gol, ahora la presión, va a ser, para el equipo, de la oportunidad, vamos a ver aquí, a este chamaco, le va a meter, los más de, 90 kilos, de peso, por ahí, si me auxilia, está rico, con el nombre, Milton Godínez, ya escuchamos, en el, en el sonido local, vamos a ver a Milton, él es defensa, esperemos que, logre conectar, con las piolas, ahí viene Milton, la oportunidad, leone, ahí está el portero, y el equipo, se repite, vamos a ver a Milton, por segunda ocasión, serían autos despejados, ya no se les dio el gol, vamos a ver a Milton, la oportunidad, y finalmente, en dos oportunidades, aquí está, leones, el otro del campeonato, y así, culmina, este juego, con muchas emociones, y el proyecto, de los leones, monarcas, en esta justa deportiva, la categoría, de segunda fuerza, está así, culminamos, se viene ya, a la conclusión, de la primera fuerza, entre tiempos extras, y San Rafael, oportunidades, clarísimas, de Megavix, de poder, llevarse, el campeonato, la cerraron, los Godínez, como, el Mogli, Contreras, y finalmente, en los penales, ustedes ya vieron, a Milton Godínez, en doble oportunidad, sin embargo, pues, falló, la pena máxima, de esta manera, los leones, de Felipe Jerónimo, a quien envío, un saludo especial, lograron la monarquía, en la categoría, de segunda fuerza, preparando el camino, para la conclusión, de la temporada, se vino, la finalísima, de la categoría, de primera fuerza, donde San Rafael, la furia roja, pues, logró, apoderarse, de la corona, después de imponerse, tres por dos, a la escuadra, de tiempos extras, en la gran final, de la categoría, de primera fuerza, temporada 2019, con el liderazgo, de, el juvenil jugador, de Zacatipán, Imanol Hipólito, que ha tenido, carga importante, para el equipo rojo, no tan solamente, en el rápido, sino también, en la categoría libre, en el fútbol, de la pitaya, ha sido un jugador, importante, en estos momentos, Imanol Hipólito, pasa por, buenos momentos, futbolísticos, deberá de, aprovecharse, finalmente, pues, en esta ocasión, abrió, el, marcador, después de, que se acumuló, en faltas, el equipo, de los tiempos extras, que con el que, Ana Cruz, trató, de causar daño, pero fue un defensa, en este caso, José Ángel Cobos, líder del equipo, quien, finalmente, logró, las anotaciones, por parte, del conjunto, de tiempos extras, que ya no le alcanzó, Imanol Hipólito, como lo dije, desde el punto chutado, puso adelante, a la furia roja, de San Rafael, uno por cero, otro Zacatipanense, como el abuelo, Cristian Iván, o Iván, el abuelo Hernández, logró, el 2-0, se vino, la segunda, parcialidad, en este caso, José Ángel Cobos, también, desde el punto chutado, puso, el 2-1, posteriormente, Darío Mayorga, marcó el 3-1, convirtiéndose, en, el jugador, más valioso del partido, al conseguir, la tercera anotación, 3 por 1, en ese momento, pero José Ángel Cobos, volvió, a acercar a tiempos extras, y puso el partido, color de hormiga, por ahí, que Ana Cruz, y compañía, pudieron, empatar, el marcador, pero finalmente, bien, Guadarrama, y la defensa, impusieron condiciones, y de esta manera, el equipo de Avisaí Ligerito, Espinosa, se consagró monarca, en la categoría máxima, del fútbol rápido, de San Rafael, que así concluye, una temporada más, y con el campeonato, para San Rafael, que es oxígeno puro, ahí vemos, el, disparo, de Leonides Torres, no pudo, conseguir, la monarquía, se vino, perdón, el gol, se vino, el ataque, también, bien, la defensa, del conjunto rojo, pues, intensas, las jugadas, finalmente, como ya lo dije, fue, el equipo rojo, quien logró, imponer condiciones, y hacerse, de la monarquía, el reconocimiento, pues, para el equipo, del barrio bravo, que por cierto, empieza a ascender, también, allá en el fútbol municipal, seguramente, estaremos viendo, un equipo competitivo, a la hora de la verdad, porque los primeros meses del año, más tardar, en marzo, estaría, las grandes, o la gran final, del fútbol municipal, en su categoría premier, en relación con este, equipo de fútbol rápido, pues, todos los jugadores, participan también, con el equipo, del barrio bravo, bien, ahí vemos, precisamente, vamos a ver, a Imanol Hipólito, quien abrió, el marcador, desde el punto chutaut, y con esto, pues, vamos a culminar, ya, y dar paso, a la premiación, vamos a ver, que Imanol, logre, pues, sacudirle las piolas, a Lohen Galván, que fue el portero, del equipo, tiempos extras, bien, por los rojos, campeones, en el fútbol rápido, de primera fuerza, nos vamos, pues, con la premiación, Víctor Manuel Benítez Santos, hizo acompañar, de Don Edilón Cortés, de Carlos Mejía, de Mario Sumaya, del profesor, Claro Espinosa, para entregar los premios, al tercer lugar, en la segunda fuerza, real victoria, y el segundo lugar, fue el equipo, de Megavig, y el campeón, Leones FC, en la categoría, de primera fuerza, allí, Genaro, el Kenacruz, recibe el premio, de subcampeón, el tercer lugar, fue en Ramaditas, y el monarca, ahí vemos, en Ramaditas, recibiendo su premio, Don Loncho Cortés, Jesús Guerrero, y Hernández, reciben el premio, de tercer lugar, de primera fuerza, y el campeón, pues ya lo saben, San Rafael, logró la monarquía, y vemos a Lavi, a Darío Mayorga, recibiendo, el premio, de campeones, en el fútbol rápido, de San Rafael, el reconocimiento, pues para esta organización, deportiva, siempre bien dirigida, por Víctor Manuel Benítez Santos, que de acuerdo, a su información, será en enero, de 2020, cuando lance la convocatoria, para la siguiente temporada, bien, pues así concluimos, esto del rápido, de San Rafael, nos vamos a ir, a los mensajes, de nuestros patrocinadores, y al regresar, hay mucho más información, para todos ustedes, déjenme comentarles, que tenemos este, pequeño comercial, de Total Credit, y después tenemos, el paquete de, de comerciales, del programa, Explosión Deportiva, así que continuamos, los mensajes, y regresamos amigos. Vía nómina, desde 3 mil, hasta 100 mil pesos, préstamos fáciles, para trabajadores, pensionados, jubilados, sección 26 del CENTE, sector salud, CEBETIS, y CEBETA, totalmente a tu alcance, información al teléfono, 483-114-55-76, Total Credit. Construimos el nuevo hospital rural, Los Hernández, en el municipio, de Villa de Ramos, este nuevo espacio, para la salud, cuenta con 24 camas, para hospitalización, laboratorio, de análisis clínicos, rayos X, quirófano, sala de expulsión, urgencias, consultorios de especialidades, en medicina interna, pediatría, cirugía general, ginecología y obstetricia, así como servicios de medicina general, odontología, medicina preventiva, y epidemiología. Hace mucha falta aquí, un hospital, porque de arriba, nos llaman y lejos, San Luis, Salinas, Zacatecas, a mí me han mantenido, muy bien la ciudad, estoy bien contento, pues, qué más. Con una inversión, de 123.6 millones de pesos, el nuevo hospital, beneficia a casi 70 mil habitantes, de los municipios vecinos, de Santo Domingo y Salinas, y cuenta con un albergue, para la estancia, de los familiares, de comunidades alejadas, y residencia médica, para que los especialistas, se arraiguen en la comunidad. Se ve súper bonito, nos dan muy buena atención, y estamos muy agradecidos, por este gran hospital. ¡Prosperemos juntos! Gobierno del Estado. La lactancia materna, es la forma más saludable, y amorosa, que tiene una madre, de alimentar a un bebé. Por ello, el Congreso del Estado, reformó la ley, para prevenir y erradicar, la discriminación, para que las autoridades, promuevan la lactancia materna, en espacios públicos, bajo un entorno de respeto. Sexta Gésima Segunda Legislatura, Debatir para Decidir. En San Luis Potosí, trabajamos para que la salud, sea para todas las personas. Continuamos manteniendo, el primer lugar nacional, por segundo año consecutivo, en los programas de salud, y como resultado del esfuerzo, de todas las instituciones. Se obtuvieron, 16 premios nacionales, de primero, segundo o tercer lugar, en los indicadores, caminando a la excelencia. Así, avanzamos hacia un San Luis Potosí, más incluyente. ¡Prosperemos juntos! Gobierno del Estado. El Congreso del Estado, aprobó por unanimidad, una nueva ley de acceso de las mujeres, a una vida libre de violencia, la cual se construyó, con diversas autoridades, y expertos en el tema. Esta ley, aborda lo que se vive, en los planteles educativos, centros laborales, hogares, así como el noviazgo. Sexta Gésima Segunda Legislatura, debatir para decidir. ¡Sí al desarme! ¡Sí a la paz! Programa de canje de armas 2019, del 25 de noviembre al 22 de diciembre. Acude a los módulos en las plazas principales de Ciudad Valles y Tamás Unchale, de 9 a.m. a 4 p.m. de lunes a domingo. Para mayores informes, ingresa a www.slp.gov.mx o al teléfono 481-382-0409. ¡Prosperemos juntos! Gobierno del Estado de San Luis Potosí. En cada municipio, la gente solicita servidores públicos profesionales. Por ello, en el Congreso del Estado, reformamos la Ley Orgánica del Municipio Libre. Ahora, en cada ayuntamiento, el síndico, oficial mayor y tesorero, deberán contar con título y cédula profesional, así como tres años de experiencia. Sexta Gésima Segunda Legislatura, Debatir para Decidir. Unidos avanzamos. Inauguramos el Centro de Coordinación, Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Información e Inteligencia, mejor conocido como C5I2, uno de los más modernos y equipados del país. Con esta nueva infraestructura y con herramientas tecnológicas de vanguardia, como la videovigilancia y los botones de pánico, la respuesta a las emergencias de seguridad será en tiempo real las 24 horas, los 365 días del año. ¡Prosperemos juntos! Gobierno del Estado. Carnicería Hermanos Olvera, en Matlapa, San Luis Potosí, carne selecta y de la mejor calidad, cecilla, tibón, arrachera, sobre costilla, los mejores cortes y a los mejores precios. Atención especializada, de sus propietarios, los hermanos Olvera, visítenos en la zona centro de Matlapa, carnicería Hermanos Olvera. La seguridad, la comodidad y el buen servicio son las normas que distinguen a Transporte Urbano Ponciano Arriaga-Tupa, una empresa 100% tamasunchalense, generando empleos y con espíritu de servicio. Se han reducido los tiempos de intervalo de una unidad a otra en la principal ruta del barrio del Carmen a Buenos Aires. Y en las llamadas horas pico, nuestras unidades circulan cada tres minutos. Contamos con nuestra propia terminal en el barrio del Carmen. Actualmente prestamos servicio desde la sede en barrio del Carmen al centro, Crucero, Electra, Aurrerá, Buenos Aires y Loma Linda. Además de la ruta al conjunto habitacional El Sol, Los Naranjos y San Miguel. Somos los más solicitados del medio y estamos orgullosos de cubrir estas expectativas con la mayor seguridad. Contamos con unidades confortables al servicio de los tamasunchalenses. Bienvenidos a Transporte Urbano Ponciano Arriaga, que le atiende con placer. Café de las dos huastecas de Tamasunchale, ubicado en el boulevard a un lado de farmacias similares. El mejor café de nuestra huasteca combinando sabor, aroma y un excelente bouquet para nuestro exigente paladar huasteco. Un producto 100% de nuestra huasteca para los que consumen lo mejor del café. El más exquisito y aromático café, mmmm, café de las dos huastecas. Llegó la hora de elegir una carrera, conocer nuevos amigos y vivir una increíble experiencia llena de retos, diversión y aprendizaje de primer nivel. En el Instituto Tecnológico Superior de Tamasunchale, te ofrecemos cuatro ingenierías con excelente proyección para trabajar en México y en el extranjero. Ingeniería Ambiental Resuelve los problemas ambientales que enfrenta nuestro planeta. Ingeniería Industrial Aprende cómo optimizar al máximo los recursos de cualquier empresa. Ingeniería en gestión empresarial Diseñas las estrategias de las compañías del mañana. Ingeniería en sistemas computacionales Desarrolla los sistemas que deslumbrarán al mundo. Construye tu futuro con la mejor oferta educativa de la región integrando actividades deportivas, y culturales. Además, vive la experiencia de representar al tecnológico viajando a otras partes del mundo. Tú tienes el poder de elegir cómo quieres transformar al mundo. Instituto Tecnológico Superior de Tamasunchale Decide tú Decide TEC Farmacia Disfarm El rostro humano de la salud en sus dos direcciones Delevar 20 de Noviembre 312 y su cruzal en el kilómetro 1 Carretera San Martín a un costado del Imsco Planar en Zacatipán teléfonos 483-36-225-91 y 483-36-232-53 Si quieres aprovechar tu dinero ven a Farmacia Disfarm venta de medicamentos genéricos de patente material ortopédico material de curación y equipo médico Farmacia Disfarm 15 años al servicio de la comunidad huasteca nos respalda Recuerda nuestro servicio es rápido eficiente y de primera calidad personal capacitado hasta un 75% de descuento en medicamentos genéricos Farmacia Disfarm Tamasunchale Más que una farmacia es todo para tu salud Bien amigos continuamos más información deportiva culmina la temporada 2019 de la Liga Municipal de Fútbol Cristiana la primera Liga Cristiana aquí en Tamasunchale la conclusión exitosa para este domingo 8 de diciembre en punto de las 3 y media de la tarde el juego por el tercer lugar se estará programando o está programado a las 2 y media de la tarde entre el equipo de Generación Gloriosa versus Kairos van a definir quien logra subir al podio en tercer lugar un enfrentamiento de buena calidad intenso sin embargo prepara el camino para la conclusión de la temporada de esta primera organización deportiva de iglesias evangélicas que han logrado una sana convivencia pocos detalles surgieron ahí los negritos en el arroz pero finalmente se piensan corregir para la siguiente temporada esta organización que dirige el doctor Meunin Castillo Romero a quien hay que reconocer desde luego Fernando Cortés el secretario y cada uno de los líderes de las iglesias que se han sumado para la convivencia dominical también allí en las instalaciones de la Udeta propiamente en el campo número 2 ni bien pues los primeros finalistas que ya son parte del récord y aparte pues esta liga cristiana se sabe que hay una en Monterrey muy pocas organizaciones deportivas evangélicas y acá lograron aglomerar 12 equipos y los agraciados y los agraciados para disputar los 453 gramos de alma cuando es balón y la diosa del rectángulo cuando es pelota en la finalísima de este primer certamen deportivo evangélico van a ser Dios de paz de la cuchilla versus Nazarenos de San Miguel se espera un partidazo Nazarenos reverteó el marcador que tenía adverso en el juego de ida de las semifinales y logró emparejar los cartones para definir desde la mancha penal su pase a la conclusión de la temporada se espera un partidazo Nazarenos contra Dios de paz de la cuchilla el equipo de la cuchilla dirigido por Bernabé Junguitud un portero en su momento que ahora todavía juega en la diamante y bien pues esperamos un partidazo vamos a ver de qué cuero salen más correas pero la conclusión de la temporada del fútbol cristiano será exitosa este domingo 8 de diciembre en punto de las 3.30 de la tarde en el campo número 2 de la Udeta vamos a ir para tener imágenes y desde luego toda la convivencia que se va a generar después de algunos detalles negativos de hace 3 semanas la semana posterior pues hicieron una convivencia los equipos semifinalistas y la verdad dieron un mensaje contundente aquí lo importante no es ir por el campeonato sino la convivencia que se genera y sobre todo la comunión con el cuerpo de Cristo eso lo dijo el doctor y pastor Meunin Casillo Romero habló determinante habló contundente y finalmente eso se quiere cumplir con la conclusión de esta temporada donde van a estar invitados precisamente en el cerrajón de lujo de la temporada el presidente municipal de Tamasunchal el arquitecto Juan Antonio Costa Medina desde luego el oficial mayor el licenciado Tatiano Pérez Martínez que es regidor de deportes el oficial mayor Francisco Feliu Álvarez Juan Enrique Espinosa Barrera que es el titular del deporte invitados especiales para observar qué es lo que va a suceder la primera final de una liga cristiana de fútbol varios de ellos la mayoría de los protagonistas evangélicos así que vamos a ver qué sucede ahí en este pequeño rectángulo hay que recordar que el fútbol uruguayo se juega a la mitad de lo que es una cancha de fútbol soccer así que pues esta esta primera conclusión de la temporada de la liga evangélica los invitamos 3.30 de la tarde Dios de paz de la cuchilla contra Nazarenos de San Miguel Altos vaya partidazo que se espera nos vamos con el fútbol diamante se celebró la ceremonia de inauguración de el fútbol diamante temporada 2019 2020 en honor al profesor Orfanel Hernández Castillo y a Jesús Barragán Callejas uno de Huehuetlán Orfanel Hernández Castillo que fue campeón de goleo en la categoría libre que fue campeón de goleo en veteranos y también diamante cuatro títulos de goleo tiene Orfanel Hernández Castillo mientras tanto Jesús Barragán Callejas bueno Orfanel nació en octubre de 1963 Jesús Barragán Callejas nació en enero de 1965 en el Guayal San Martín los dos son de delegación porque Orfanel es de Huichihuayán delegación de Huehuetlán y Jesús es de Guayal delegación de San Martín los dos han tenido parte incidente en el fútbol de Tamazún Chale aún más Jesús Barragán Callejas que como récord tiene aquel campeonato de la temporada 90-91 cuando el equipo del Guayal de forma invicta fase regular fase de liguilla y la gran final logró vencer en esa conclusión de la temporada el equipo de Mercurio de Servando Ruiz y donde militaba el doctor Manuel de Jesús Sánchez Romero en este equipo de Mercurio y era presidente de la liga 5 por 0 se impuso Guayal en esa final ahí jugaba Jesús Barragán Callejas el reconocimiento pues para ambos protagonistas que han tenido relación con el fútbol de Tamazún Chale y vemos la ceremonia de inauguración Orfanel recibió un reconocimiento especial lo mismo que Jesús Barragán Callejas presente los dos equipos participantes en este certamen deportivo y que bueno la verdad por todo lo que generan los futbolistas mayores allá en este escenario histórico añejo tradicional del deportivo La Pitaya desde hace más de 40 años como recordar aquella organización Anfeja que fue importante primordial precisamente Antonio Fermín y Jaime y hablo de nuestro director general que fue directivo en aquellos años de inicio del fútbol municipal aquí en Tamazún Chale bien por el fútbol diamante y bien pues después de platicarles sobre esta ceremonia de inauguración estuvieron acompañando ahí en la mesa de honor don Loncho Hernández Sánchez también Macario Salazar el señor Fortunato Aquino a Miguel Ángel Zarate Acosta pues y también los homenajeados pues lo importante fue la convivencia que se dio en la pasada jornada sabatina del fútbol diamante torneo en honor a Orfanel Hernández Castillo y Jesús Barragán Callejas bien vamos a ver pues también la programación que tiene el fútbol diamante para este fin de semana una jornada más déjenme comentarles que Mamá Linda es el líder de esta competencia con 31 puntos el equipo de Mamá Linda es el mandamás del certamen deportivo hasta el momento después muy mucha ventaja tiene Mamá Linda 31 puntos Chapulhuacanito tiene 21 segundo lugar acaba de perder con serigráfica hace dos dos jornadas en este caso la isla tiene 20 el resto del pueblo 20 el pueblo 19 Nueva Alianza el resto del pueblo tiene 14 Colonia XW tiene 12 Los Jaivos 10 San Rafael también tiene 10 las Garzas Blancas de Axla tienen 8 San Miguel tiene 7 y la serigráfica apenas tiene 4 en cuanto a la programación para este sábado sábado 7 de diciembre 11 de la mañana en el campo número 1 la isla con serigráfica en el campo número 2 a las 11 de la mañana San Miguel contra Chapulhuacanito el cuadro real de San Miguel tendrá que aplicarse o los tigres lanzarán muchos arpasos y podrán dar en el blanco 11 de la mañana campo número 2 San Miguel Chapulhuacanito una de la tarde campo número 2 San Rafael contra Jaivos duelo parejo una de la tarde campo número 1 Colonia XCW contra Mamalinda uno de los partidos interesantes de la fecha sabatina a las 3 de la tarde en el campo número 1 Nueva Alianza Resto del Pueblo contra Resto del Pueblo guerra civil expresiva y explosiva también un buen enfrentamiento este entre Nueva Alianza Resto del Pueblo contra Resto del Pueblo a las 3 de la tarde y también a las 3 de la tarde otro de los buenos enfrentamientos de esta jornada de fin de semana Garzas Blancas de Axla contra los Camoteros del Pueblo y sea la actividad del fútbol diamante allá en el Deportivo La Pitaya y bien pues en cuanto al al fútbol de la categoría libre tenemos imágenes ya que estamos en La Pitaya pues sigue caminando esta temporada y pues San Rafael ya empieza a despertar así lo podemos decir ya ha despertado incluso le pegó a Tampacán 4 por 3 le pegó un baile en el primer tiempo bajó la guardia en el segundo tiempo y por ahí Poli Martínez respondió hizo 3 goles pero Imanol Hipólito fue pues el comandante en jefe en el ataque del equipo de la Furia Roja de San Rafael al mando de Avizahí Espinosa y finalmente logró una importante victoria el pasado fin de semana que lo mete de lleno a la pelea por estar en la fase final ya en fase final será otra cosa San Rafael con los Ken el Ken así como la banda de Zacatipán en este caso Imanol Hipólito Tirso Holguín y el abuelo Hernández en verdad un equipo competitivo aquí vemos en la pantalla Mamalinda otro de los importantes llegó a 30 puntos FC Arellanos y Tampacán tienen 33 en este caso el Carmen tiene 30 puntos también está metido ahí Mamalinda bien ubicado acá vemos a Tampacán San Miguel otro de los equipos importantes también sumó de 3 al vencer a Superacha y vemos a FC Arellanos uno de los equipos favoritos para buscar la monarquía pues será interesante tenemos la programación para este domingo 11 de la mañana la raza contra San Rafael en el campo número 1 también a las 11 de la mañana en el campo número 2 Barrio del Carmen contra los monstruos que necesitan despertar los monstruos para pues reivindicarse en esta temporada del fútbol municipal monstruos Barrio del Carmen 11 de la mañana campo número 2 a la 1 de la tarde en el campo número 2 FC Arellanos contra Sporey Sporey que no las trae todas consigo está más o menos ubicado allá abajito apenas de San Rafael 19 de San Rafael por 18 de Sporey pero vamos a ver cómo se comporta aquí en TFC Arellanos que de no aplicarse el cuadro de los isotónicos el equipo líder le estará pasando por encima será el juego a la 1 de la tarde en el campo número 2 y a la 1 de la tarde también pero en el campo número 1 otro buen enfrentamiento se puede dar entre Super H que no termina de carburar contra Mamá Linda mientras tanto el partido estelar será a las 3 de la tarde Tampacán que viene de ser exhibido pero que es uno de los favoritos para pelear la corona viene de ser exhibido por San Rafael estará enfrentando a San Miguel que logró triunfo así que este partido llama la atención San Miguel contra Tampacán allá en el deportivo Lapitaya bien continuamos rápidamente y nos vamos con el fútbol máster que también pues está muy interesante el balompié máster con sede en el campo Amahac este torneo en honor a Roby Flores pues tenemos aquí ya lo que es la posicional de esta temporada 2019-2020 del fútbol máster tenemos que San Miguel los reales de San Miguel son los mandamás del certamen deportivo con 26 unidades y más 22 el equipo de Sollotla el cuadro de la Roya siendo una buena temporada sublíder 22 y más 15 el equipo de telesecundarias que vimos ahí con casacas celeste tiene 21 y más 8 las Garzas Blancas de Axtla tienen 20 más 19 Nueva Alianza tiene 19 se ha metido de lleno a la pelea Huichihuayán tiene 16 Fuerza Azul tiene 14 Matlapa los naranjeros que están también intermitentes tienen 12 y la Juárez tiene 2 puntos así que pues están dibujados ahí los 8 que estarían peleando la liguilla vemos a Sollotla en pantalla un equipo que le apuesta a pelear el campeonato de liga en poder del equipo de los telerines de telesecundaria la programación marca las 9 de la mañana Deportivo Juárez contra telesecundaria tendrá que poner toda la carne al asador el equipo del sector del rastro porque telesecundaria llegará desatado y con ganas de dar cátedra Juárez telesecundaria 9 de la mañana 11 de la mañana Licheros de Huichihuayán contra Naranjeros de Matlapa duelo de desesperados 16 puntos de Huichihuayán 14 de Matlapa vamos a ver que sucede este enfrentamiento parejo a las 11 de la mañana y a la 1 de la tarde partidazo estelar tenemos que San Miguel los Reales el líder enfrenta al sublíder Soyotla 26 puntos de San Miguel 22 de Soyotla vamos a ver de que cuero salen más correas importante este partido los dos equipos tienen pues jugadores con liderazgo importantes que pueden ser referentes las huestes de Paco Rivera contra el equipo de los Reales de San Miguel un buen enfrentamiento 1 de la tarde y a las 3 de la tarde tenemos que nueva alianza un equipo que va en ascenso enfrenta a las Garzas Blancas de Axla siempre un rival incómodo así que vamos a ver cómo se comporta el cuadro panelista de Federico Martínez ante el cuadro de las Aves Zancudas en este enfrentamiento a celebrarse a las 3 de la tarde allí en el campo Amahac en Zacatipán y bien continuamos les voy a platicar de Profutbol aunque parece que no hay imágenes de Profutbol déjenme comentarles que Alberto Mata de Real Aguacate es el líder de Golego con 17 anotaciones máximo artillero le sigue Román Morales del equipo de Mueblería Barrera con 15 goles Cristian Juárez Eldino de Rayados Tamazunchale 15 goles también Jeremías Camargo de los Bravos tiene 14 Efraín Lachepa González del Carmen tiene 12 y Edson el Pachuquis Love Galván de la Colonia XW tiene 11 anotaciones esto es en el goleo individual en la posicional Colonia XW vemos ahí en pantalla precisamente pues la posicional es el campeón de invierno 27 puntos el Carmen se quedó con 26 Bravos también tiene 26 las Águilas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí 23 en Esmapo 23 la Furia Roja de San Rafael el actual campeón 22 Mueblería Barrera 21 Rayados y Real Aguacate tienen 20 San José tiene 13 muñecos de papel o de cristal o simplemente muñecos tienen 10 Buenos Aires tiene 9 Oxxo 9 y al fondo Naranjo y 1 tiene 4 puntos la programación para esta fecha dominical ahí en los campos de la unidad deportiva Tamazunchale Profutbol por un fútbol sin alcohol y sin violencia que ya entregó un premio por los mil goles el reconocimiento esperemos hallar a este chamaco parece que es de las Águilas de la Autónoma quien logró el gol número mil para hacer la entrevista y tenerlo aquí pasar estos detalles que está logrando precisamente Profutbol esta organización que dirige Juan Manuel Galván Coronado y son detalles muy peculiares muy singulares pero muy especiales que generan que una organización vaya para arriba porque son detalles que se cuidan y desde luego estamos seguros que para la premiación cuando concluya la temporada seguramente estarán pensando ya en premiar a los mejores en cada posición esto la verdad elevaría la premiación en Profutbol por un fútbol sin alcohol y sin violencia y bien pues para este domingo la fecha dominical marca en el campo número uno a las nueve de la mañana tienda Soxo contra San José duelo de titanes once de la mañana mueblería barrera contra Buenos Aires a la una de la tarde en un buen enfrentamiento de los estelares de la fecha dominical Real Aguacate los del callejón contra los toros en el mapa vamos a ver si los del callejón toman capote y espada y pueden lidiar a los toros en el mapa toros docentes que llegarán con ganas de imponer condiciones un buen enfrentamiento y a las tres de la tarde bravos contra San Rafael en otro choque especial los bravos que después de estar desatados finalmente pues ligaron derrotas pero se han estabilizado y seguramente ante la furia roja de San Rafael que es el actual monarca que siempre sabe que hacer en los escenarios estará generando un buen enfrentamiento tres de la tarde bravos contra la furia roja de San Rafael y en el campo número dos a las nueve de la mañana en otro duelo de titanes los muñecos de papel de cristal o simplemente muñecos enfrentan al colero Naranjos Junior vamos a ver quién tiene más saliva para comer más pinole a las nueve de la mañana y a las once de la mañana partidazo estelar el líder locutores de la colonia XWU enfrentan a los comanches o la tribu del barrio del Carmen equipos punteros que buscan mandar y desde luego pelear la monarquía a la furia roja de San Rafael será el juego a las once de la mañana y a la una de la tarde buscarán volar las águilas de la universidad autónoma de San Luis Potosí al enfrentar a los rayados que vienen carburando y lo hacen de la mejor manera bien y ya que estamos en este archivo vamos a darles la programación de la fecha sabatina al fútbol regional por ahí tenemos imágenes también de lo que ha sido uno de los enfrentamientos que pude observar y donde vimos en el fútbol regional en su categoría libre un buen enfrentamiento entre gente de arranque contra Huichihuayán por cierto desempacadito del fútbol de primera división de Costa Rica de allá de Centroamérica el Chito Hurtado vino a imponer condiciones y a pesar de no desempeñarse en el medio campo que es su posición habitual sino como defensa central vaya que lo hizo muy bien aparte el Puma Nava salió también en su tarde cuando no pudo controlar la pelota salió con el santo de cabeza pero en ocasiones tuvo intervenciones muy atinadas en la defensa de los tres palos del conjunto de gente de arranque manejado por Goyo Cruz que le está apostando con todo a impulsar al deporte en nuestra zona huasteca bien pues ahí está entonces este partido que por cierto ganó gente de arranque con un gol del Chito Hurtado de penal y otro más de Genaro Alquena Cruz que a pesar de su veteranía no se desenchufa cuando está con buenos jugadores Genaro Alquena Cruz este extraordinario jugador del piñal y bien pues mientras vemos estas imágenes les digo de los partidos Ébano los petroleros de Ébano que son los actuales subcampeones del fútbol regional reciben a gente de arranque de Goyo Cruz en lo que será un buen enfrentamiento una vez más vamos a ver el compromiso que tienen en Ébano los de gente de arranque serán pues de alto grado de dificultad pero finalmente lo pueden sacar esperemos que sea un partidazo allá muy cerca de Tamaulipas Ébano contra gente de arranque y en Coscatlán en la unidad deportiva de Coscatlán las huestes de Alan Martínez reciben a los cosoles de Gilitla de Gustavo Sosnava en otro buen enfrentamiento del fútbol regional en su categoría libre mientras tanto Huichihuayán Huichihuayán recibe a Valles Rascón otro buen enfrentamiento Huichihuayán viene de triunfar Valles Rascón queda en un partido pendiente contra Ébano por unos detalles negativos la directiva va a definir la siguiente semana en este caso el tribunal de penas o comité de honor y justicia así que Huichihuayán Valles Rascón también todos los partidos de tres para tres y media de la tarde en los escenarios diferentes que tiene este torneo Ricardo Gallardo Cardona de la liga regional de fútbol en su categoría libre y estamos también con el fútbol regional en su categoría juvenil vaya que está interesante también pues el Seforta más un chale al mando de Sosimo García ha venido trabajando el trabajo permanente y pues la filosofía que tiene Sosimo García ya han ido captando sus jugadores y finalmente se están aplicando están sacando buenos resultados le acaban de pegar a Loros Quirovois aquí en el campo número dos de la Udeta y ya están ubicados ahí en el tercer lugar como uno de los equipos importantes y que le apostarán con todo a conseguir la monarquía los gobernadores del Seforta más un chale Naranjo es el líder con veintiocho Loros Quirovois que viene de perder ante Sefort tiene veintiséis Seforta más un chale gobernadores veinticuatro Naranjita mecánica tiene veinticuatro está en el cuarto lugar por diferencia de goles Tamuín que es el próximo rival de los gobernadores para la siguiente semana no este fin de semana tiene veintidós Naranjeros de Matlapa dieciocho Impreso Unicón Valles tiene dieciocho Cosolitos Cosolitos de Cosolitos de Gilitlaca dieciséis y Cosoleros de Coscatlán tiene trece Tuzos Chapulacán tiene doce y al fondo están los licheros de Huichihuayán que esta temporada sí la verdad están totalmente despulpados están con cero puntos después de doce partidos aquí tenemos ya lo que es la programación de la jornada para este fin de semana tenemos que Tuzos Chapulacán recibe a Impreso Unicón de Ciudad Valles este enfrentamiento que se va a celebrar el sábado siete de diciembre a las tres de la tarde allá en el campo de CECID Tuzos Chapulacán que buscará pues una victoria entre equipo vallense Loro Esquirobois después de su derrota en Tabasunchale recibe a los cataneos de Tamuín en el estadio del Centro Cultural y Deportivo allá atrás de la Central Camionera de Ciudad Valles este sábado siete de diciembre a las tres de la tarde los licheros de Huichihuayán en el campo de Licho veinte de noviembre también el sábado siete de diciembre a las tres de la tarde reciben a Cosolitos de Gilitla y los cosoleros de Coscatlán el domingo ocho de diciembre a las diez de la mañana reciben a Naranjeros de Matlapa será un buen enfrentamiento que evoca la historia como recordar aquella gran final en el dos mil cinco de la Liga Regional en su categoría libre un partidazo donde hubo muchísima gente allí en el Coloso de Mateplast en Matlapa y pues ahora los jóvenes que en su momento vivieron este juego final como niños que ahora están ya disputando el esférico en la categoría juvenil pues evocan esa historia Cosoleros de Coscatlán versus Naranjeros de Matlapa un buen enfrentamiento y será en la unidad deportiva de Coscatlán mientras tanto en el Naranjo el Naranjo recibe a la naranja mecánica de Axla líder contra cuarto lugar así que se espera un buen enfrentamiento también de fútbol regional juvenil torneo en honor a don Alejandro Cruz Hernández a quien envió un saludo muy cordial y muy especial hasta la tierra de las Garzas Blancas aquí vemos a Imanol Hipólito uno de los jugadores importantes de los juveniles el mejor hasta el momento aquí en Tamazuchal esperemos que tenga una oportunidad de poder meterse al alto rendimiento porque tiene la verdad mucha calidad y sobre todo que se esfuerce que se discipline y que le ponga ganas para que pueda trascender bien pues continuamos rápidamente nos vamos con el fútbol de Temamatla que también está dando de qué hablar la selva temamatlense se abre para la práctica del balompié desde los años 90 por el momento el equipo campeón los naranjos es el líder con 49 luego siguen los kilovatios de Iberdrola que le apuestan con todo a pelear la monarquía precisamente al cuadro cítrico del Caixinha Hernández Martel tienen 46 Tecate que llegó para imponer condiciones tiene 45 son los máximos exponentes incluso los que están solamente arriba de los 40 puntos abajo vienen los corderos de Mecatlán con 34 luego los de la chispa de la vida Coca-Cola con 31 Gilgueros Huastecos de Texohol y Megavix tienen 27 La Tribu tiene 25 Chicomex tiene 24 Deportivo Fusión tiene 22 Lobos tiene 20 Pollos Trejo 12 Guerreros 12 y al fondo están los artilleros con 5 puntos apenas 14 escuadras que pelean el campeonato a los naranjos allá en la selva temamatlense la programación marca que se abre este fin de semana el sábado precisamente 7 de diciembre 12 horas partidazo kilovatios de Iberdrola contra el equipo campeón de los naranjos se espera un buen enfrentamiento los dos equipos militan jugadores que saben qué hacer con la pelota en los pies allí en la llanura rectangular partido estelar 12 horas Iberdrola naranjos y a las 2 de la tarde Guerreros contra Megavix para el domingo a las 8 de la mañana Gilgueros Huastecos de Texohol contra la Tribu 10 de la mañana los catadores de Tecate contra los artilleros uno de los punteros contra un colero que es artilleros a las 12 horas Deportivo Jusión contra Chico Megs 2 de la tarde Cordeles de Mecatlán contra los de la Chispa de la Vida Coca-Cola será otro buen enfrentamiento del torneo adolescente huasteco del fútbol de Temamatla y a las 4 de la tarde Lobos enfrentando a Pollo Estrejo el cuadro Licántropo tratará de imponer condiciones en la actividad del fútbol de Temamatla nos estamos yendo ya con pocos minutos en este programa pues el penúltimo de este año y el penúltimo ya para cumplir 10 años de explosión deportiva en Canal 3 Tamasvisión Porte Becable Tamasunchale el fútbol el fútbol de Tamana ha iniciado quiero enviar el saludo cordial a nuestros amigos esta delegación del Pozo Encantado donde hizo su aposento el emperador Moctezuma en su momento y donde están las historias de Cazóchil y Xochiquetzatl pues la liga de fútbol de Tamán tiene que para este domingo a las 11 de la mañana Leones Negros contra Retirados a las 12 horas La Raza contra Colopo Atlético San Luis contra Tetitlan a la 1 de la tarde Veteranos contra Tlacuilola 2 de la tarde y Barrio de Guadalupe contra Tuzos a las 3 de la tarde bien por Raúl Hernández que nos hace llegar esta información deportiva de la liga local de fútbol de Tamán que camina de la mejor manera y que bueno que las distintas organizaciones deportivas pues le dan la oportunidad en este caso a Tamasunchale y la región de tener tranquilidad porque a través de estas actividades los individuos encuentran pues donde canalizar sus energías de la mejor manera en cuanto al fútbol femenil pues también hay actividad las mujeres hacen de las suyas allí en los campos de la UDETA esta organización deportiva que dirige la licenciada Diana Paola Jonguitud hay que recordar que apenas hace unas semanas estuvo por acá Andrés Chitiba para ser parte de la fiesta deportiva en la ceremonia de inauguración generando imágenes maravillosas en su momento así que pues en las mujeres Daisy Loyola de Huastecas es la líder de goleo con 19 anotaciones aparte de ser artillera y de arrinconar la pelota en muchas ocasiones es una chica que maneja una Urban en la ruta de Tamasunchale Aguehuello y mi reconocimiento la verdad para esta mujer que pues así se gana la vida manejando una Urban ya tuvimos una vez la oportunidad de entrevistarla porque fue campeona acá en San Rafael y precisamente nos hablaba de las historias que se topa ahí al volante donde ayuda la gente la verdad mi reconocimiento para Daisy Loyola jugadora delantera de las Huastecas que es líder de goleo con 19 anotaciones Mónica Trejo la gilitlense de Martínez y Friens tiene 11 le sigue con 7 está Abigail García de Tenis y Tachones Carlos Rosita la maradonita Martínez de Martínez y Friens también tiene 7 extraña que Rosita no esté comandando el goleo es una jugadora explosiva que sabe hacer también con el esférico en los pies y París Torres de las Garzas Blancas de Axtla tiene 7 anotaciones en cuanto a la posicional Martínez y Friens es el líder con 22 puntos luego sigue en Guerreras Sport con 20 las Huastecas tiene en este caso 18 Garzas Blancas FC tiene 13 las Águilas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí así como Tenis y Tachones Carlos y la Espiga tiene 9 puntos un poco más abajo la Fortuna la Escuela Municipal tiene 7 y la Escuela Municipal de Tamazunchale tiene 3 puntos en cuanto a la programación que dio a conocer la organización deportiva de este torneo de fútbol femenil Iberdrola México temporada 2019-2020 en el campo número 1 de la UDETA a las 2 de la tarde se enfrentan la Escuelita Municipal de Tamazunchale contra la Escuela Municipal Guerra Civil Explosiva con un sabor especial pues estos dos equipos de la Escuela Municipal se estarán viendo las caras frente a frente vamos a ver cómo se comportan cada una de las protagonistas campo número 1 2 de la tarde y en el campo número 2 a las 2 de la tarde también Águilas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí contra Huastecas en el campo número 1 a las 3 de la tarde un buen partido La Espiga contra Garza CFC en el campo número 1 a las 4 de la tarde Tenis y Tachones Carlos contra Escuelita Municipal de Fútbol de Tamazunchale y a las 4 de la tarde en el campo número 2 Huastecas contra la Escuela Municipal de Fútbol pues qué bueno la verdad por las mujeres que aparte de todas las actividades que ya pueden desempeñar también se les puede ver en los escenarios deportivos no solamente como futbolistas como basquetbolistas sino en atletismo en otras actividades deportivas importantes mi reconocimiento para la emblemática para la figura especial de la mujer saludo cordial a todas nuestras mujeres de Tamazunchale y la región tengo muchas amigas mujeres mi reconocimiento especial con muchas he podido intercambiar muchos detalles he podido tener entrevistas y desde luego pues la verdad siempre reconociendo y siempre lo he dicho la mujer no es el sexo débil tiene un poderío inigualable para poder desprender y contagiarnos de una chispa muy especial continuamos rápidamente pues el fútbol de San Martín en el independiente que maneja Juan Dolores suspendió actividades debido a las festividades que se tienen y muchos viajan a la Ciudad de México así que pues no va a haber actividad allá en San Martín en el fútbol independiente pero sí de veteranos municipal donde los veteranos el resto del Guayal es el líder con seis puntos aunque ahí con las mismas unidades pero menor diferencia de goles combinados de ayuntamiento y Barranquillas también tienen seis puntos luego viene Corozal Veracruz con tres a uno suma el campeón Poza Redonda Tepe Miche el subcampeón Guayal y el deportivo El Higo pero la programación pues hoy se celebraron dos partidos el miércoles uno mañana viernes el campeón Poza Redonda estará enfrentando a El Higo en Poza Redonda a las cuatro de la tarde que bueno la verdad por el fútbol de veteranos de San Martín que sigue pues haciendo rodar en la esférica allí en el escenario y bien pues continuamos continuamos con la la actividad de deportiva el básquetbol hoy jueves tuvo actividad incluso pues está ya terminado el partido entre Santo Domingo contra Banda Coyote mañana viernes aunque debido a las fiestas decembrinas el ayuntamiento de Tamazunchal estará ocupando la cancha municipal así que es posible que la jornada de viernes no se juegue estaban programados a las seis de la tarde Chapulhuacanito contra Academia Café de las dos Huastecas contra Vicharros y ocho de la noche Cedro contra Aztecas hay un comunicado que del seis al veinticuatro de diciembre no se va a poder hacer uso de la cancha municipal pues ahí está al menos esta este jueves perdón se celebraron ya los últimos enfrentamientos finalmente las organizaciones como el voleibol pues acaban de terminar su temporada y a veces tardan para reiniciar no tenemos vamos a platicar con Graciela Ávila Fernández a quien envió un saludo muy especial que es ahora la nueva presidente de la liga que tiene su sede acá en la cancha municipal cuando vemos y estamos conectados con el voleibol pues nos vamos también porque allá en la Udeta se acaban de celebrar las grandes finales en la categoría varonil y también mixto el equipo de los amigos se llevó carro completo enfrentó al escalanar en voleibol en mixto apeló a cinco sets explosivos sets la verdad un buen enfrentamiento que terminó casi sobre la medianoche pues amigos se impuso a Colonia Escalanar en cinco sets en un buen enfrentamiento y al siguiente día en la rama varonil se enfrentó al equipo de San Rafael estaban bien enchufados los de San Rafael con el avio espinosa de comandante en jefe lamentablemente le dio un empujón al árbitro y tuvo que ser expulsado después de una decisión que ya vimos en repetición y la verdad la marcación de Francisco Ángeles estuvo buena la pelota cayó fuera del terreno de juego y estaba bien marcada pero pues le ganó el genio al avio espinosa que es un extraño jugador y desde luego se equivocó así que salió expulsado y de ahí se cayó San Rafael en la rama varonil y finalmente amigos logró carro completo tanto títulos tanto en el mixto como en varonil el reconocimiento para el equipo de Juan Carlos Durá el chino el chino Durá Vargas que es el monarca tanto en mixto como en varonil y déjenme comentarles que el campeón de consolación en el mixto el equipo de Elegance que venció a Unitam también a un otro partidazo que se alargó hasta los 5 sets y en la varonil el Sefor venció a Gordibuenos también se alargó esta final de consolación hasta los 5 sets una convivencia extraordinaria posterior a los enfrentamientos aquí vemos a Elegance que venció a Unitam y pues también vamos a ver imágenes del enfrentamiento varonil entre amigos aquí vemos ya amigos contra el equipo de San Rafael hasta ese momento estaba parejo el partido incluso se veía que San Rafael iba a ser un hueso durísimo de roer ahí vemos los reclamos pero la pelota ojalá nuestro ojalá Juan Jaime pudiera repetir esa jugada y ver como la pelota la verdad cae fuera del terreno de juego pero bueno cae fuera del terreno de juego una buena decisión de Francisco Olvera que ya no que determinó ya no seguir en el arbitraje por ese lado estaba la porra atrás de él le estaba mordiendo muy fuerte finalmente la porra se comportó a la altura desde luego mientras lancen sus tacos de lengua siempre lo he dicho yo pues finalmente van a divertirse ahí en el escenario pero pues esta decisión molestó a Visey Espinoza le reclamó al árbitro y después pues le dio tremendo pechazo al árbitro que lo echó fuera ahí vemos lo echó fuera del partido y ahí se cayó San Rafael se metieron a calmar afortunadamente hay que reconocer se metieron a calmar no pasó a mayores pero vinieron a arrebatos por ahí ya se había bajado algunos jugadores de la porra no iba a pasar a más lo importante siempre es calmar se equivocó el AVI así lo podemos dejar simplemente se equivocó así como hemos reconocido que a veces ha hecho golazos que es un buen líder también habrá que decirlo pero hasta ahí va a quedar porque siempre me ha gustado tomar las cosas como son no vamos a hacer aquí leña de árbol caído ni estar insistiendo con esto con el otro finalmente se equivocó está mal lo que hizo el AVI son cosas que no debe pasar como un gran líder debe de comportarse a la altura finalmente tiene el potencial para poder sacar adelante mejor a sus escuadras y aquí vimos su equipo se cayó desde que él salió del escenario y así los amigos lograron el campeonato Elegance es el campeón mixto y Sefor es el campeón varonil el reconocimiento para esa organización deportiva que posterior a todo hizo la entrega de los premios vamos a ver ahí ya tenemos pocos pocos minutos vamos a ver la indicación de cuánto nos queda y nos vamos con la entrega de premios y la tenemos para comentar esta organización deportiva donde es presidente Jorge Guadarrama Cobos a quien envío un saludo muy especial por cierto también a toda su familia su padre y su madre con quien tengo el gusto de tener amistad y Jorge un buen trabajo allá al frente de esta organización deportiva y por supuesto al coordinador Juan Carlos Durá Vargas pues ahí está la entrega de los premios donde se invitó al oficial mayor el licenciado en Contraduría y Finanzas Francisco Feliu Álvarez estuvo por ahí también Juan Francisco perdón Juan Enrique Espinosa Barrera titular del deporte estuvo Juliana Saraipas y Ruiz de Atención Ciudadana estuvieron de programas sociales también de espectáculos de Injube José Carlos González Trejo desde luego los anfitriones se hizo la entrega de los premios a lo mejor del certamen deportivo de la liga municipal de voleibol ahí en la Udeta y bien pues tenemos la indicación cuánto nos queda por ahí ingeniero para saber pues ya prácticamente se nos ha terminado el tiempo una felicitación para las escuelas Macedonia Costa que lograron pase en fútbol varonil y básquetbol femenil para la Leona Vicario que logró el pase en el fútbol femenil y para la Leona Vicario en el básquetbol varonil la Macedonia logró básquetbol femenil van a la estatal después de los juegos de la revolución del sistema educativo estatal regular donde es inspector de la zona 13 el profesor Martín Guadalupe Hernández Zavala la verdad mucha actividad deportiva dejamos pendientes algunos detalles como el campeonato de las abejas de Gilitla a nivel estatal por ahí voy a hacer una invitación a Romeo Pozel voy a ver si lo puedo ver mañana viernes para hacer una entrevista desde luego que nos hable sobre este acontecimiento especial también de las chicas del Cobach de Gilitla que fueron a ganar el campeonato estatal de Río Verde de los colegios de bachilleros bien amigos pues se nos ha terminado el tiempo gracias a todos ustedes muy buenas noches los saludos su amigo Delfino Matías Flores Delfino 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 Gracias por ver el video.